Muy buenas, señoras y señores, chicos y chicas. Pasen y vean porque esto lo que a continuación va a suceder es un programa confinado. O sea, ¿qué quiere decir? Un programa fino, un programa elegante. Hecho, además, como siempre digo, desde el corazón. Porque esto es la visita. Y yo creo que definir la visita puede ser muy sencillo, pero muy complicado. Y para ello vamos a contar con quien ustedes van a empezar a ver ya que son, Don Iñaki García Uribe. ¿Qué tal está usted? A las muy buenas. A las muy buenas, Javi. Pues con ganas ya de charlar con vosotros desde Udiárraga, Estáncoa, aquí en la villa de Ungao Mirabayas. Si tú tenías que explicar a alguien qué es la visita, ¿qué le dirías? Bueno, la visita es como tu familia. Es algo que se mete en tu casa y que no lo puedes sacar. Es un formato de televisión sencillo, directo y que incluso intentamos que sea ameno. A veces lo conseguimos. John, nos vamos desde Mirabayas, desde Ugao Mirabayas, donde Iñaki García Uribe regenta, ostenta y digamos, yo creo que más que un estanco, a mí me parece una rebotica el estanco de Iñaki. Digo desde Mirabayas, desde la rebotica de Iñaki García Uribe, nos vamos hasta Gorliz. John, ¿cómo explicas a la gente qué es la visita? Pues mira, fíjate tú cómo son las cosas. El día 6 de junio se hace en breve, breve. La visita cumple 25 años desde su primera emisión. En aquella ocasión el programa fue en directo, en los primeros se comía, había invitados populares que acudían a Plató o famosos como vos prefiera. Y con el paso del tiempo, pues en todo este periodo tan extenso de años, hemos entrevistado a personas muy conocidas, muy populares, otras menos, otras nada. Y yo creo que en la mayor parte de los casos, no, no es que crea. Estoy convencido de que en la mayor parte de los casos, el invitado o los invitados se lo han pasado muy bien. Y luego los espectadores, pues los que han visto el programa entero, también. Los que se han ido porque no les estaba gustando, no se lo han pasado tan bien. Don Valentín Moro Fernández, desde Gurucheta, desde Cruces. ¿Qué tal está usted? Pues bueno, un poquito más abajo, desde Burfeña, pero vamos, claro. Muy bien. Aquí andamos. Bueno, aquí andamos, aquí andamos no, andamos en la cinta, pero vamos, poco. Oye, si tendrías que explicar a alguien qué es la visita, ¿qué le dirías? Pues mira, yo diría que es un programa hecho en zapatillas. Y cuando digo en zapatillas, digo que es un programa hecho por amigos, en casa, donde los medios son relativamente limitados comparado con un programa igual de otras cadenas por ahí, pero que tiene una característica muy curiosa, o a mí al menos me lo parece y siempre me llama la atención. Que es que cuando vienen los invitados, cuando me refiero a los invitados me refiero a esos artistas, a esos personajes famosos, como definía antes John, incluso hay veces que vienen, bueno, pues como una más de las entrevistas que tienen que hacer en su promoción del tema, o vienen a veces un poco hasta recelosos y demás, al final yo creo que se consigue de que se vayan contentos y que ellos incluso recomienden a otros el decir, oye, vete a ese programa que te tratan bien, ¿no? Es un programa, yo que soy un poco andarra para estas cosas, es un programa incluso excesivamente dulce con la gente, les tratamos con mucho, mucho cariño. Bueno, pues señoras, señores, damas y caballeros, parados sin tarjeta y jubilados con pensión, esto es La Visita. La Visita Muy buenas, señoras y señores, chicos y chicas, pasen y vean, esto es La Visita, algo más en el programa del tema. Bueno, desde aquí del puesto de trabajo les quiero mandar un gran saludo a mi amigo Javier Calle. Y a los amigos de La Visita, así que un saludo grande para todos. Bueno, pues esta es la careta de La Visita, hasta que Don Guillermo Arteagoitia Willy, que supuestamente... Arteagoitia, Arteagoitia, no le cambies el apellido, Arteagoitia no, Arteagoitia. Arteagoitia. Que como él no está, no te puede usar la bronca, así que me toca a mí. Bueno, pero se la podemos echar porque tenía que haber estado y no está. Sí, sí, pero digo que el apellido no se lo modifiques. Bueno, no modificamos el apellido de Willy, pero lo que sí que queremos de alguna manera es modificar algunos hábitos y costumbres que con esta nueva normalidad de alguna manera nos vamos a ver obligados. Oye, por cierto, ¿qué tal habéis pasado la semana, Iñaki? Bueno, yo hasta esta semana he estado cerrado a las tardes el estanco y entonces a las tardes he invertido en ir al monte, en hacer fotografía y en escribir varios artículos. A mí me ha cundido esta semana. A la mañana vendo humo y a la tarde respiro el cielo abierto de Orozco. John, ¿cómo son tus rutinas? Yo hay una parte de tus rutinas que la conozco porque la conoces. Que la conoces, que la compartes y a veces hasta ganas. Que es la de jugar a través de una página web, ya vamos a decirla por si alguien quiere ver cómo jugamos, que se llama Mundijuegos, en la cual nosotros lo que hacemos es jugar entre las 6 y las 8 al parchís, al tute y a la escoba fundamentalmente, aunque todavía hemos jugado a algún que otro juego. Mi rutina es, entre otras cosas, poco rutina. ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta es hacer muchas cosas distintas para que los días parezcan diferentes. No obstante, eso sí, la mayor parte de los días, salvo que llueva, salgo a dar un paseo por aquí, por mi zona, que es una zona fantástica, fabulosa, en la que en muchos casos no te encuentras prácticamente con nadie porque me meto por caminitos de campo, entre chaleses y demás. Y luego aprovecho mucho el tiempo para organizar cosas, hacer cosas, bien sea musicales, bien sea de materiales artísticos. Y luego también para ver televisión, para comer, para degustar esas cosas. Porque, fíjate, Juan, en las jornadas de IVA, yo creo que lo hemos contado, si no lo hemos contado, si lo he contado yo por la radio, nos hizo una menestra exquisita a más no poder. Y es algo que ahora habitualmente mi madre me hace. O sea, esa menestra con el tomate, la rodaja de tomate rebozada, las alcachofas rebozadas, el brócoli rebozado, y más cosas rebozadas y otras sin rebozar. Y luego también, pues, tengo estos días un guiso de carne, de carrilleras con patatas y verduras, y también la habitual tarta de cacao y zanahoria. Estoy salivando, John, escuchándote, estoy salivando, y me viene bien para que saludemos, aunque sea de manera cariñosa y cordial, a don Juan Ortega, que supuestamente durante estos días, que es casualidad de la vida, yo debería estar con él en Oporto, y con Jorge Ibarrola, pero no ha podido ser. Nos vamos hasta cruces. Valen, la escuela creo que sigue abierta online, pero ¿cómo se desarrolla un día en tu vida diaria en estos? Bueno, pues un poco el tema de la tarde, lo tenemos generalmente basado un poco en la escuela, preparando la clase. Bueno, realmente no es una clase clase como tal, ad hoc, porque el medio es distinto, la liturgia de comunicaciones es totalmente distinta, pero sí es una reunión maravillosa, donde nos lo pasamos muy bien, tanto nosotros como el resto de los componentes de la escuela, y hacemos todos los días una pequeña charlita de enseñar algún juego y demás a los propios alumnos, tenemos sesión con los chavales y con los adultos, con los chavales tres días y con los adultos todos los días, y el domingo actúan ellos. Y un día a la semana tenemos un artista invitado, esta semana por ejemplo hemos tenido a Daniel K., la semana pasada tuvimos a Jorge Blas, a esto también a Carlitos Adriano, bueno, amigos del mundo de la magia, que cuanto les llamas, pues les lías y encantados lo hacen. Y por la mañana, pues fundamentalmente ya sabes que otra vez mis pasiones es el tema de la cocina, yo no tengo la suerte que tiene John de tener a su madre para que le haga la menestra, y la tengo que hacer yo y Carmen, y nos ponemos ahí mano a mano en la cocina, me echan la bronca porque no limpio mucho y esas cosas, pero vamos, por lo demás, pues intentando pasar el rato, ya te has dicho, en esta normalidad, en esta anormalidad que estamos pasando. Oye, me gusta mucho, Valen, esa figurita de Yadó que tienes detrás, es una de atrás de ti, a tu, no, claro, ¿estás tapando ahora? No, 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 es una... Ahí está, ahí está. Sí, sí, tráela, a ver, ¿qué es? Bueno, pues esto es una de las manualidades que ha hecho Carmen, hecha por ella, dentro de cuando le dio la temporada de hacer figuras y pinturas y cuadros y cosas de estas, y la verdad es que, bueno, pues lo tenemos ahí un poco como protegiendo el angelito a la casa, ¿no? Bueno, pues tras el saludo este que hemos hecho un poco todos, me gustaría también reclamar vuestra atención. Por ejemplo, es mucho más mágica, es una obra de Xavier Tapia desde el tiempo, y que tengo por ahí, bueno, y por ahí también algún trofeo y alguna cosa de estas que te van dando al final y que dices, habrá que guardar, ¿no? Eres un artista, Valen, eres un artista y nunca lo he dudado. Fábrica de Magos, a través de fabricademagos.es, la página web en la que podéis encontrar mucha información de la que Valen nos da una pequeña pincelada. Decía, antes me hablaban cada uno de los colaboradores que hoy tenemos y estáis viendo, que es, me gustaría que nos remitierais un vídeo en horizontal de cómo definiréis qué es la visita para vosotros. Podéis hacerlo, lo veis aquí, lo veis a ver aquí a través de las diferentes formas, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico o a través de las diferentes redes sociales. Estaremos encantados, como digo, de compartir, porque ahora más que nunca, como digo, en esta nueva normalidad, el tema de compartir va a ser fundamental. Y precisamente con vosotros queremos compartir ahora una historia. El otro día, en uno de los directos que hacíamos a través de las redes sociales, contactamos con, se ponía en contacto, una de las personas que estaba en el directo, era Lidia Franco Muñoz. Creo que no me he saltado. Lidia Franco Muñoz, que lo hacía desde... Mirá, el segundo es como el tuyo. Sí, 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 como mi segundo apellido. Pero no, que yo sepa, no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues, con Lidia Franco Muñoz hablábamos precisamente de Santiago, de la famosa confitería Santiago que hay en Bilbao y que ha traspasado fronteras por el famoso caramelo de Malvavisco. Pero es que la confitería Santiago tiene mucha historia, más de 150 años en Bilbao y, como digo, ha traspasado fronteras. Y, precisamente, tiene que ver mucho con Orozco. Por eso, le voy a pedir a Iñaki que esté atento al reportaje que vamos a ver ahora para que añada algo, si es que tiene que añadir. ¿Sabéis, por cierto, de dónde viene? ¿Cuál es el origen de la confitería Santiago? Ni la menor idea. ¿Tú has probado alguna vez los caramelo de Malvavisco, de Santiago? Yo sí, pero no tengo ni idea de dónde viene. Si de Santiago de Compostela o de Santiago de Chile. ¿Valen? Ni idea. ¿Iñaki? Yo me llamo Juan de Orozco y cuando como, no conozco. Pues, confitería Santiago. Confitería Santiago. Emiliano de Arriega, sobrino del famoso músico, escribió con el pseudónimo de Un Chimbo un interesante libro sobre las pastelerías de Bilbao, que durante mucho tiempo fueron negocios acogedores, curiosos y amables. Pero quizás lo primero que comenzaré diciendo es que como en los pueblos muchas veces el nombre del local no corresponde con el letrero que figura en la fachada y ejemplos como el bar Coyote en Bermeo, el bar de Goyo en San Bual o la confitería Santiago, hoy con el cartel de Pastelía Larralde, entendería 42 del casco viejo bilbaíno. Santiago, con más de 150 años en su trayectoria, tiene muchas curiosidades en su recorrido porque las puertas de Santiago abrieron en 1905 pero su historia se remonta mucho más atrás, al menos hasta 1770. Porque, bueno, empecemos, ¿no? Don Santiago dio la vida que no es otro que Santiago, de ahí viene el nombre, ya que él era una persona pues tremendamente amable, muy cariñosa, era muy bajito, era muy menudo y un poco rechoncho, ¿no? Pues Santiago importaba especias y ultramarinos y cacao también. Y en esa labor comercial de distribuir productos que importaba recorría varias de las bombonerías, cafeterías y confiterías de Bilbao, ocurriendo esto ya por finales de 1800, ¿no? Pues en una de ellas, la que estaba situada en Velosticalli 8, conoció a la que más tarde fuera a su mujer. Dudan en, yo no sé si exactamente, unos la llaman Luisa María y otros María Pilar Bartola de Goya Olarte. Bueno, pues sea como fuere, se casaron, siguieron con el negocio y tuvieron varios hijos, pero solo una de ellas, Damiana, siguió con la tradición. Y lo hizo porque también contrajo Nuzias con el confiter oriundo de la ciudad de Orduña, Don Policarpo Lezana. Esto fue allá por 1858. Montaron tienda en la calle Tendería y siguieron la tradición iniciada por su madre, que se abrió, por cierto, en 1890, el propio establecimiento en la calle Tendería. Y quiso llamarlo Santiago, en recuerdo a su padre. Y así, su hija, la Florencia, nieta de Santiago, monta después, junto a la Puerta del Ángel, tras la Catedral de Santiago, en el número 23 de la calle Correo, una confitería con su marido, Francisco González Cavada, y le llaman Santiago. Se iba popularizando de una manera rápida, por el buen hacer, por, fundamentalmente, todos esos productos. Uno, el pastel de arroz, tan típico de Biló, y el segundo, el conocidísimo carabelo de Almavisco, que aseguran tiene propiedades curativas y, de hecho, por San Blas, el 3 de febrero, es el producto estrella. Bueno, esta ubicación, además de ser el negocio, se encontraba el obrador, las habitaciones, para numerosos aprendices que tuvieron, diferenciaban entre chicos y chicas, y también estaba allí la vivienda familiar. Confiteros de muchos lugares de España, entre los que destacamos, por ejemplo, el propietario del Pajarito, han alabado las virtudes de los caramelos santiáguito. Pero el respaldo, sobre todo de los bilbaínos, sigue siendo magnífico. Y ahora, desde la pastelería de la Ralde, en la que ya tendría 42, donde el código se inauguró a principios de 1900, en 1909, figura en su fachada 1910 y 1983, que fue el año cuando se volvió, digamos, a reformar, tras las trágicas inundaciones de 1983. Había antiguamente una fachada de madera muy modernista que lucía espléndidamente en el casco viejo bilbaín. Bueno, y todo esto, como digo, por ese menudo y pequeño hombre que de buen carácter y con nombre de Santiago dio el nombre a la confitería Santiago. Iñaki García Uribe, como bien decía el reportaje, la mujer de Santiago, que le llamaban Santiago porque era una persona menuda, un poco ronda, tremendamente amable, muy cariñosa, pero se casaron en Orozco y era de la familia Goya de Olarte. ¿Tenías conocimiento tú de eso? No, no, desconocía por completo. No me consta que el apellido Goya esté en el nomenclato de apellidos de Orozco en este momento, pero de Olarte, del señor de los anillos de Vizcaya, del señor de Olarte, sí sé un poco. Si quieres te cuento algún dato para que veamos la importancia de este apellido y de esta sana familia Goya. Cuéntanos algo. Bueno, Olarte es un barrio que tiene el nombre, el topónimo, tanto en Orozco como en Lodio. Cuidado, en Lodio, en la raya con Lullando hay otro Olarte, en una zona de bosquejo interesantísima de muchos tipos de árboles diferentes, pero el de Orozco, Olarte, son dos caseríos y una iglesia parroquial. Es una iglesia privada, fue en su día una iglesia privada porque esta familia, que era una familia viajada, mandaba en el siglo XV a estudiar a sus hijos a Roma, al Vaticano, y allí veían las bóvedas de piedra de las iglesias y aquí al volver se construyeron su iglesia para casar, enterrar y bautizar a los suyos sin tener que ir a iglesias donde haya más gente. Esa iglesia de Olarte, San Bartolomé, tiene una techumbre de un interés especial, una de las mejores de Vizcaya. La techumbre es como el caparazón de un barco invertido. Si damos la vuelta a un barco, esa es el techo de ese artesanado artesonado o alado. El señor de Olarte es uno de los primeros ferrones vascos, una de las primeras fábricas que interpretar el concepto de fábrica que se construyen en Euskadi es la ferrería de Olarte que está en el barrio de Usave, que estaba, todavía no hemos excavado para ver algún vestigio, pero seguro que lo habrá, porque dejaron de hacer hierro para hacer espadas y clavos en las aiceolas, que eran las ferrerías agujeros en las zonas altas de las montañas, donde el viento soplaba y con el fuego conseguían el mineral de hierro convertirlo para luego manipularlo, bueno, pues bajan al fondo de los valles donde instauran pudiera ser una de las primeras ferrerías o fábricas vascas y ese es el señor de Olarte, es una estirpe con mucho poder, con un control social tremendo y tenían un clúster y acabo con esto, perdona, es que me quería explicar porque tocas Orozco y me tocas el corazón. El clúster era que en un complejo unido estaba la fábrica, que era la ferrería, la vivienda con la torre de los Olarte, que sabemos dónde estuvo, pero que tampoco queda vestigio de ella y habría que excavar y la iglesia. Todo ese complejo era el de una de las familias o igual en el siglo XIV, la familia más importante de todos. Iñaki, amén. Puedes mandarnos tus vídeos en horizontal contándonos qué es para ti la visita. Puedes hacerlo a través del WhatsApp el 679-389-782, repetimos, 679-389-782, a través de lavisita.com, a través de facebook.com lavisitatv, a través de twitter en lavisitatv o a través de instagram en javiercalle. Esperamos tus vídeos. si te apetece, ahora cuando acabamos el programa podemos conversar a través del directo que vamos a hacer en facebook. Recuerda la dirección facebook.com barra javiercalle. te esperamos. Recuerda la dirección facebook.com barra javiercalle. Te esperamos. señores y señoras y amigos y amigas montañeros y montañeras de la visita vais a ver un vídeo y yo también porque todavía no lo he visto sobre el Arenal de Bilbao. El kiosco el Arenal y Bilbao. El Arenal Bilbao es uno de los lugares de ocio y esparcimiento más transitados por lugareños y foráneos con casi 30.000 metros cuadrados. Fue inicialmente una zona de arenas y un entrante de agua hasta el portal de Zamudio. Era como una especie de playa interior, un varadero de embarcaciones y asiento de astilleros. Estaba rodeado de un frondoso arbolado y aquí se encontraba el famoso Tilo del Arenal que se hallaba situado muy próximo a la puerta principal de la iglesia de San Nicolás y al número 5 de la calle Arenal. Fue plantado en abando en 1809 y trasplantado desde allí al Arenal en 1816 ya que allí se cayó. Las raíces eran terribles y vivió hasta 1948. Ahora, en este Arenal podemos fijar nuestra mirada en varios aspectos. Desde los tres paseos que arrancan según entras a él desde el ayuntamiento podemos distinguir como veis el primero por la izquierda que se le autizó popularmente como el paseo de los curas ya que en sus horas libres los sacerdotes de San Nicolás paseaban más próximos a la iglesia. El segundo y el central el de los señoritos o estudiantes por la sencilla razón de ser el que mejor estaba condicionado su suelo y a diferencia del tercero que se le conocía como el de la alpargata por estar frecuentado por modistillas y mecánicos. Al parecer este último era el más animado y popular por las tardes a que en los días de sol estaba muy concurrido. Si caminamos por el paseo central el de los señoritos podemos ver dos estanques iguales con adornos de una especie de sirenitas que en realidad son el niño tritón en el centro. Sujetan un pez arrojando agua por su boca y esta estampa la hacen el coro unas ranitas de hierro que pintadas de verde arrojan también unos chorritos de agua. Unos pasos más adelante nos encontramos dos figuras humanas en sus partes centrales que son Don Baco Dionisio hijo de Júpiter en la mitología griega dios del vino y de la vegetación que enseñó a los mortales a cultivar la vid y cómo hacer el vino y a la izquierda está la figura de Pan el Fauno un semidios de los pastores y rebaños en la mitología griega. Toda esta ordenación se realizó allá por 1857 ya que bastantes años antes los barrios de Ascao y San Nicolás iban teniendo cada vez más significación y querían una ordenación de ese espacio. Casi ya llegando a nuestro destino encontramos dos placeletas con sendas fuentes para darnos paso al kiosco del Arenal que como su nombre dice es un kiosco destinado a uso musical. Este fue construido en 1928 corriendo el proyecto a cargo del arquitecto municipal natural de Bermeo Pedro Ispizua y aunque años antes este bermeano muy aficionado al dibujo había presentado varios proyectos uno en forma de concha fue rechazado por su elevado coste. Se perseguía al igual que otros kioscos de otras ciudades que fuera funcional es decir que tuviera buena acústica y que albegrara cómodamente a la banda municipal. Esta por cierto ya había ofrecido conciertos en el Arenal pero sin escenario ya que un 9 de junio de 1895 y bajo la dirección de José Sáenz Basave la banda municipal de música de Bilbao ofrecía en el Arenal su primer concierto. Bueno, Ispizua crea así una cubierta ligera volada atirantada que parece flotar sin apoyos y que facilita la visión de los espectadores sobre la totalidad del escenario. Se decanta por la utilización de estructuras metálicas muy de moda en aquella época integrando la decoración con sentido de modernidad frente a los modelos de tipología anterior con un carácter urbano e innovador. Une la fuerza plástica de la arquitectura del hierro con detalles y decoración art deco aunque los esportes denominan a este kiosco como estilo romántico modernista. Bueno, pues bajo el escenario se ubica un semisótano con locales de servicio al que se accede por unas escaleras laterales y asimismo el proyecto recogía un pequeño puesto de refrescos en la parte posterior y como sabéis hay una cafetería también. En 1985 y tras las inundaciones un arquitecto bregado dentro del ayuntamiento por ser en sí una institución batallado con la alcaldesa Pilar Cariaga afrontaba proyectos con rotundidad y carácter. Así era Moncho Lecea que restaura las vidrieras de su diseño y los ángeles sin sexo haciendo surgir también un ángel burlón y bien dotado mirando desde el techo. Y así hasta hoy donde se han producido diferentes cambios pero ninguno sustancial podemos disfrutar de uno de los lugares más atractivos y visitados de Vilo aunque hoy no sea tan frecuentado por la banda municipal el kiosco del Arenal. darle paso a mi compañero John Fan. gracias gracias muy amable oye que os iba a hacer yo una pregunta a los tres ¿sabéis cuál es la canción española que más versiones tienen diferentes idiomas no del intérprete original sino de otros intérpretes? Paquito el Chocolatero Mocedades Tampoco no, no Mocedades no es una canción Mocedades es un intérprete Bueno pero queda bien Está en este disco a ver si os sirve de algo Hijo de la Luna Muy bien Hijo de la Luna pues efectivamente hay muchísimas versiones de Hijo de la Luna en diferentes idiomas algunas yo no sé ni en qué idioma están cantadas y algo que he aprovechado para hacer en este tiempo ha sido ir descubriendo múltiples versiones de muchas canciones y muchas me las he ido apuntando de Hijo de la Luna hay no os podéis hacer la idea de cuántas algunas son de no poder creer y otras pues están sumamente bien y la música que evidentemente para mí es vital y confío en que para vosotros también pues hace que cuando uno no está a lo mejor pues en su mejor momento valga la redundancia se ponga una canción de estas positivas que le genera energía positiva y estímulos de los buenos y hace que las cosas se modifiquen pero para mí no ve dime luna de plata que pretendes hacer como un niño de piel hijo de la luna que no te va a caer yo voy a ir hacia atrás yo no lo llegué ni a conocer porque fue sobre el 1920 por ahí había una rutina en Bilbao en los cafés los cafés de Bilbao de los cuales Charlie Bafiga Lupe nos podría haber hablado mucho bueno de hecho ya sabéis que tiene varios libros sobre los cafés de Bilbao donde curiosamente se hacía lo que luego también se puso bastante en boca en Baf y tal que eso ya sí que lo conoció nuestra generación que fue las actuaciones y todos los fines de semana en el Café Gallarre Café Gallarre era un clon del café que es ese si conocemos hemos conocido muchos el Café Iruña donde todos los fines de semana había actuaciones de magia de magia y de otros tipos de espectáculos en aquel momento se les llamaba variedades no tanto como las variedades que luego se han conocido las de los teatros argentino chino o incluso ese otro también cine muy birbaino nuestro como era el Artagan justo detrás de mi casa todas las semanas prácticamente había un espectáculo de variedades con Emilio el Moro y compañía y bueno pues eso deciros de que esos espectáculos en vivo la gente de Bilbao los podía disfrutar en el Café Gallarre del cual pues vamos a ver ahora también El Café Gallarre uno de mis inicios hosteleros fue allá por el fatídico año 1983 y digo esto porque apenas unos días de haber pintado y acondicionado el mítico Café Bilbaíno que estaba situado en el número 6 de la calle Iturribide las inundaciones arrasaron todo cuanto habíamos creado con mucha ilusión y trabajo nuestros equipos de música nuestros discos un juego de luces que iba al ritmo de la música todo se quedó empapado un día antes de la gran inundación ya que al estar en la confluencia entre la calle Iturribide y Prim todo el agua que bajaba se metía de lleno en el local con agua hasta las rodillas como os digo una anécdota más desde que en 1922 Juan Isasi Mendía compró a la familia Unzue ya que eran amigos de origen navarro esta cafetería pastelería con un estilo llamémosle mudéjar aunque aclaré más tarde la familia Unzue había montado el Café Iruña y este del que os hablo el Café Gallarre unos años más tarde pues con todo el arte y gusto que se podía disfrutar en tal elegante cafetería que estaba ubicada como digo en frente al teatro del Tenor Navarro sufrió varias vicisitudes una de ellas que siempre se reseña y me la han contado varias veces es como el tranvía número 11 descarriló no llegó a chocar pero si rompió todo el escaparate del local eso como digo en 1949 pero pasado el tiempo y al manos de José María Isasi hijo de Juan Isasi este en 1956 decidió con su esposa Carmen cerrar el mítico Café Gallarre se cuenta que volvieron al comercio de madera que fue su primer oficio pero hay ciertas dudas hoy si vemos el local se divide en tres partes a la izquierda está un comercio de radios donde está Chomin al frente de él el bar que la derecha es un estoso estanco que no tiene parte de esa decoración yo os habría sido dado cuenta pues de la relación del por qué se llama Iruña el Café Iruña y el por qué el nombre de Gallarre por el origen de los primeros propietarios y siguiendo con las conclusiones tanto Gallarre e Iruña eran hermanos en decoración y en arquitectura ya que fueron obra del mismo autor y este hombre quien se encargó de todo esto no era otro que Luis Lerchundi que utilizó azulejos de estilo andaluz columnas arcos adornos florales estucados que dotaban al local con aires muy atractivos el café propiamente dicho se completaba con unos divanes tapizados en terciopilo inglés y las inevitables mesas con cubierta de mármol blanco ahí se jugaba el dominó se jugaba el tute en fin el Gallarre fue un café de encuentros de ocio y disfrute además de una pastrería citada se montó un poco más tarde una confitería una bombonería y una sala de billares en el curso superior donde también además tenía el padre Juan tenía una pequeña oficina este tipo hispano musulmán no árabe o arabisco en aquella época estaba muy de moda y sobre todo fue por la inspiración que supuso el salón que Joaquín Ruicova arquitecto municipal creó al fundar la casa consistorial el ayuntamiento y luego vamos que años más tarde se bautizaría como lo que es hoy el salón el salón árabe como digo Luis Lerchundi que fue una persona muy popular en la época un hombre cultivado y artista polifacético familiarizado con todas las áreas de las artes decorativas hilareado por sus dibujos en diversos concursos certámenes y exposiciones tanto dentro como fuera del país vasco este nació en Bilbao en el año 1888 estudió en la escuela de artes oficios de Achuri y tras algunas incursiones en las ramas aparentemente ajenas un poco a la vocación artística inició estudios en náutica luego en química y bueno trabajó también unos años en un estudio de arquitectura de Madrid para luego al final volver a Bilbao y donde comenzó a trabajar en la empresa de Clos y Cia los de Clos de vidrios que como sabéis está dedicado a vidrios y metales e hizo un taller de vidrios artísticos donde además se reencontró con una persona con la que había estudiado ya que era Félix Cañada Bello bueno pues las inquietudes de Luis Lerchundi iban sin embargo más allá y así lo encontramos pues encargándose la decoración completa de la pastelería en New York abierta en la calle Buenos Aires que todavía hoy sigue todo esto porque su amigo el propietario era Santiago Alcaide eso lo hizo en el año 1923 o promoviendo en 1929 la edificación de la famosa Casa de los Aldeanos en Indochu donde allí estableció su residencia y su estudio corriendo también a cargo de la decoración de las zonas comunes del sitio la pintura y el diseño de los interiores fue un poco la actividad principal de Luis Lerchundi lo que llevó a abandonar la empresa y se vendió sus acciones a Cañada su hermano fue José Antonio Lerchundi algunos lo conocerán porque fue fundador y propietario de la empresa Lerchundi creada en las primeras décadas del siglo XX que tuvo inicialmente su sede en la calle Ledesma y luego se trasladó a la calle Nao donde está ahora pero bueno sin marcharnos del gallarre donde se podía ver entre su clientela pues desde Indalecio Preto o Anteo Guico Ochea o también el conocido cantador chirene Iñaki Nadal pues era un sitio muy popular como digo pero lo que ocurre el progreso las prisas la despersonalización hace que estos sitios agradables y cómodos locales donde la mesura se notaba dejen de ser rentables si a esto sumamos la jubilación de casi pues muchos de los camareros que habían debutado en el café otros montaron su propio negocio en calles cercanas como Berna que montó los claveles el María Muñoz Fernando que abrió bar en la Plaza Nueva sigue manteniendo el nombre de Fernando y además este Fernando era el ojito derecho de José María Yessasi porque además era su hija que empezó con recordar con 15 años en el local en estas circunstancias y ante la decadencia del propio Teatro Ayerre que tuvo mucho que ver con esto y Sasi Hijo apoyado por su mujer Carmen del Villar cierran el café como digo en 1956 dando paso a un almacén de vinos bueno se divide en varias partes el local un almacén de vinos que duró poco poca fortuna luego una sastería con un tal el señor Herrán y en esas divisiones se quedó un poco como hoy a un lado está como digo Radio América donde está Chomin el bar Gallarre y el estanco que todavía mantiene parte de la colección y todo esto en su día eso fue el gran café Gallarre me llegaron muchas historias durante el tiempo que estuve trabajando allí y quiero recordar aquí a Sasso y a Gorka mis amigos que trabajamos allí juntos pues en aquellos años donde dinamizamos a una juventud ochentera que nada o poco tenía que ver con los orígenes de este insigne café me llegaron un montón de historias de los chiquiteros que todavía se juntaban allí recordando viejas batallas pero sobre todo Charlie Bacigalupe que publicó varios libros sobre cafés de Bilbao y con quien he estado unido en miles de batallas publica un libro y se olvidó se olvidó de este histórico local y café y lo hay no y cuando le empecé a contar historias que me habían llegado del mismo reconoció lógicamente que tenía que tenía interés claro no no que tenía interés y sumado a que luego me comentó que reclamó una de las hijas de los dueños de los propietarios hizo que incluyera en uno de sus libros Cafés Parlantes se titula son varios tomos yo tengo algunos de ellos Cafés Parlantes de Bilbao que se incluyera parte de esta historia que hoy os cuento como digo el café Gallarria fue uno de los grandes de Bilbao y a mí me enorgullece haber trabajado en él durante unos años tremendamente vibrantes gracias por ello algo que en este tiempo no es que hayamos aprendido pero sí que hemos digamos ampliado el concepto es el de la higiene de las manos lo de lavárselas con jabón con jabón perdón en repetidas ocasiones a lo largo del día que es algo que de alguna manera había quedado un poquito en desuso porque hay mucha gente que incluso cuando va al restaurante antes de comernos se las lava y ahora ya creo que sí y espero que sea algo que no se pierda pero vamos a aprovechar y cuando vayamos a lavarnos las manos no siempre, siempre, siempre pero sí de vez en cuando también vamos a limpiarnos la cara con un poquito de jabón que viene muy bien Hola, soy Yolanda Gregorio soy la responsable del Centro de Belleza Yolanda Gregorio y maquilladora de la Besita con estos consejos quiero ayudaros a mejorar vuestro aspecto de la piel hoy si os parece voy a hablaros de la importancia que tiene limpiarse la cara limpiar la piel de la cara puede prevenir puntos negros incluso muchas veces esa sensación de grasa que más que grasa es un exceso de saturación y las impurezas que se van acumulando en nuestra piel en el transcurso del día con simplemente ese gesto de limpiaros la piel vamos a notar una piel mucho más tersa incluso mucho más descansada es importantísimo que lo hagáis y además no tiene ningún problema en podértelo hacer las veces que quieras incluso a la vez que te lavas las manos te puedes limpiar la cara y así creedme vais a notar una sensación de fresco bueno agradecida por vuestra atención y esperando que estos consejos hayan servido quedo a vuestra entera disposición para cualquier cosa ya sabéis donde me podéis localizar adiós ahora vamos a ver un vídeo titulado la casa de los alveanos que era es un edificio que construyó Luis Lerchundi Siroquis Oriotarra Bilvaino que tiene una característica curiosa cual es las pinceladuras las pinturas murales que muestra como muchas de las ermitas y de otros templos iglesias que hay en Vizcaya y en otros lugares desde el departamento de etnografía de Aranzadi al cual pertenezco hemos estudiado con profusión estas pinturas murales sobre todo del siglo XVIII que fueron las que taparon en parte el problema de la peste que hubo cuando vino la peste nos llegó que fue una pandemia anterior a la actual pues se tuvieron que encalar todas las iglesias y ermitas y no entrar al culto durante bastante tiempo los feligreses y eso hizo que se taparan las pinturas existentes todavía nos están saliendo algunas con vosotros la casa de los alveanos sí los aldeanos de Indauchu en plena plaza de Indauchu en el número 6 para ser más exactos aunque su vistosidad enseguida llamara la atención se encuentra uno de los edificios que aunque no figuren las guías de la arquitectura fue y es uno de los más admirados de Bilbao sin quitar mérito a los que oficialmente figuran como responsables del proyecto quien fue el alma lideró este edificio no es otro que Luis Lerchundi Sirotic personaje popular y conocido en Bilbao por aquella época no sólo por su aspecto chirena y elegante lucía un hermoso bigote con sombrero y bastón que no necesitaba pero le hacía estiloso sus andares muy bilbaíno pese a que sus orígenes son guipuzcanos ya que sus padres su padre era carpintero de oficio y era diorio y su madre era de esas muchas personas que llegaron desde Áustria hasta aquí bueno Trieste que ahora es Italia Luis cursó estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Achuri entre los años 1904 y 1908 era un muy buen estudiante obtuvo excelentes notas y numerosos premios por aquellas épocas la familia Lerchundi Sirotic vivía en la calle Jardines Nº 7 en el cuarto piso ya que antes venía de residir en el pueblo de Deusto donde su padre llegó a ser regidor al casarse con María Blanca de Prit Arana acude a la casa familiar de esta que está en la calle Santa Clara en Santucho en el número 11 aunque en aquella época Santa Clara pertenecía a Begoña tuvieron cuatro chicos y una chica siendo Luis Ana María Javier Pedro e Ignacio allí en Begoña llegó también a dirigir los destinos del consistorio por aquella época como digo no pertenecía a Bilbao como era el caso de Deusto que tampoco pertenecía a Bilbao y cita a Deusto porque mucha gente de Bilbao veraneaba en Deusto mientras que Luis Lerchundi lo hacía en Espinosa de los Monteros que era un polo de moda por aquellos años por la pureza de su aire y el clima saludable lo hable y desenvuelto que resulta su carácter le hace fundar con su amigo Félix Cañada e Isidro del Cló la Sociedad Anónima de Vidrieras de Arte que está situada en la calle La Salve donde Cañada ejerce de maestro vidriero del Cló como socio capitalista y él lo que hacía era diseñar y crear las vidrieras digamos su carácter inquieto le hace abandonar la empresa y dedicarse al mundo de la decoración y sobre todo el de la hostelería destacando la decoración del Café Gallarre del Iluña del Boulevard del Rhin del Café Rhin que a día de hoy está ocupado por Radio Rhin que gestionan bien Dionisio y Almudena que ahí la marca de televisión es Dial el Café Arriaga la fachada del Hotel Excelsior que antes estaba en la Plaza Nueva o la cervecera también la sal sin olvidarnos de los trabajos que también hizo por amistad con sus amigos el Café New York y la pastelería suiza el Café New York de Santiago Alcaide bueno hizo un montón de trabajos el caso es que uno de los sitios que a él le gustaba en uno de los arrabales bilbaínos que había un chacolí con unas parras muy pequeñas y una casa que llegó a albergar a los redes carlistas allí donde comenzaban a surgir pues las mansiones señoriales lo que hoy es la Plaza Indauchu Luis Lerchundi fue su mirada para construir la que fuera su casa y su estudio estamos en 1928 y recurre a un tipo con estilo británico con su bombín y por su traza encargando Adolfo Gil Lezama que ya contaba con cerca de 70 años 58 exactamente por aquella época y mucha experiencia en arquitectura pues bueno había gente coetánea y arquitectos de postiempos como Manuel María Smith como Gregorio Ibarrecho como el mismo Ricardo Bastida del que era muy amigo por cierto Adolfo Gil pero bueno así siguiendo los gustos y consignas de Luis este hombre como os digo Adolfo Gil crea ese neovasco y pinturas en la fachada que son las que llaman la atención donde José Arrué ayuda de su discípulo Jesús Arraiz nos ofrece y vemos que el edificio sigue aires y criterios de aquella época el carácter ecléctico que llamaban que dicen los entendidos el caso es que la casa y el estudio de Lerchundi pasa a ser una de las más admiradas y hoy pese al paso del tiempo y el camuflaje que hacen los árboles de la plaza convierte al edificio de los aldeanos porque se ven efectivamente entre otras cosas los aldeanos uno de los más admirados Luis Ricardo Lerchundi Sirotic falleció en Bilbao el 29 de noviembre de 1967 a los 79 años de edad y podemos afirmar que sin haberle conocido nada más que a través de sus obras era un personaje creativo activo e ingenioso y hizo la casa de los aldeanos no concibo la vida sin música y tampoco la concibo sin jugar espero que te pase lo mismo si es así tenemos ahora un pequeño juego un crucigrama y espero disfrutes intensamente vamos a jugar en la primera horizontal palabra que proviene del latín amare de cuatro letras fíjate bien ahí en la dos diminutivo de asunción de cuatro letras seguimos con las horizontales ahora la última la tres perteneciente o relativo a Isis diosa egipcia y esposa de Osiris ahí la tienes en vertical denota ponderación o pluralidad el cuatro pasamos al cinco de esta o de esa manera de tres letras y por último la seis vertical calle o del percebe cuáles si quieres puedes enviarnos las respuestas por facebook twitter o instagram estas direcciones facebook.com la visita twitter.com la visita instagram.com javier calle o al 679 389 782 solo por whatsapp esperamos tus respuestas bueno hay gente que dice que hay una especialidad dentro del humor que son los 67000 baños habría que habría que verlo habría que verlo porque muchos de estos chistes resulta que cuando vas al quinto infierno yo me acuerdo por ejemplo el que hemos visto hace un momentito que he cambiado detalles ahí me lo contaron en japón por poner un caso de todas formas lo que si hay es una especialidad para contar esos chistes de Bilbaínos o había y en eso tengo que tener un recuerdo increíble para quizás uno de los mejores que ha contado chistes de Bilbaínos y que nos hacía sentir orgullosos de este Bilbao que era nuestro querido Ramón Vergara que bueno era increíble cuando contaba los chistes de Bilbao todos los humoristas que venían a la sala de fiestas Tiffany aprovechaban para aprender cómo había que contar chistes de Bilbaínos que como os digo muchas veces era cambiar los detalles y el chiste que se contaba del malagueño pues con detallitos nos lo convertíamos para nosotros y como casi siempre ocurre en el humor a nosotros nos gusta contar chistes de Bilbaínos pero igual nos hace menos gracia que nos cuenten chistes de Bilbaínos Puedes mandarnos tus vídeos en horizontal contándonos qué es para ti la visita puedes hacerlo a través del whatsapp el 679-389-782 repetimos 679-389-782 a través de lavisita.com a través de facebook.com lavisita.tv a través de twitter en lavisita.tv o a través de instagram en Javier Calle esperamos tus vídeos si te apetece ahora cuando acabamos el programa podemos conversar a través del directo que vamos a hacer en facebook recuerda la dirección facebook.com barra Javier Calle te esperamos recuerda la dirección facebook.com barra Javier Calle te esperamos bueno pues hasta aquí el programa de hoy espero y deseo que haya sido vuestro agrado ¿qué tal lo has pasado Iñaki? pues muy bien muy bien es la segunda vez que hago un programa de tele en videoconferencia y bueno con ganas de la tercera un deseo para esta próxima semana pues que todo se vaya mejorando un poquito más cada semana un 5% y donde hay que firmar que la nueva desescalada siga siendo realidad y que poco a poco con responsabilidad todos y todas que a veces no se ve esa responsabilidad de muchos y muchas personas pues vayamos sumando para llegar a una cota final que no se sabe cuando Willy ha llegado tarde ah bueno ahora sales tú Valen es que estaba viendo que salía en pantalla don Guillermo Willy vamos a saludarle aunque le saludamos y le despedimos si te parece Valen porque están viendo los espectadores y espectadoras que aparece y dirán bueno ¿quién es este que de repente se ha incorporado? Willy ¿qué tal estás? bien bien estoy bien ¿cómo lo llevas? pues bien pero yo creo que esta es la hora a la que habíamos quedado ¿no? te vamos a agarrar un reloj no es hora de despedirnos y hemos quedado una hora antes de lo que tú creías que habíamos quedado no estarás en Canarias ¿no? no yo tenía pero aunque era como Willy está aprendiendo magia uno de los efectos clásicos que ha existido durante años en el mundo de la magia es que llegaba el artista al teatro y cuando la gente le chillaba por llegar una hora tarde le decían no, no es la hora los espectadores sacaban su reloj y comprobaban que era la hora exacta ¡qué bueno! ¡qué bueno! era la época de inicios de entre el siglo XVIII y siglo XIX donde no había muchos relojes y con una pequeña clac conseguían convencer a todo el mundo de que quizás estaba equivocado el que miraba la hora y veía la hora correcta y daban por bueno la hora del retraso pero vamos Willy no pasa nada porque hacemos desaparecer y ya está hecho que habíamos quedado como la semana pasada John un deseo para esta semana aprovechar el tiempo al máximo pero como siempre no tiene por qué ser diferente la semana que viene que esta o que la anterior y es algo que me lo planteo siempre y que la mayor parte de las ocasiones cumplo espero encontrar canciones que me gusten mucho dentro de mi búsqueda y espero seguir jugando y disfrutando a muchas cosas además de las habituales y espero que os pase lo mismo y si no es que a lo mejor no lo intentáis con la energía las ganas y las fuerzas suficientes necesarias ahí lo dejo un abrazo John Vale un deseo para esta semana bueno pues que en esa primera noticia que nos dan todos los informativos en números ya cero gracias muchas gracias a todos Vale y ya nos saludamos y despedimos a Willy Willy ¿qué tal has pasado? No has preguntado el deseo ¿Al rato lo iba a preguntar? Un deseo Willy Que se pongan de acuerdo ¿Quién es? Joder porque está todo el día gresca ahí lanzándose cosas Bueno escúchame vamos a empezar por ponernos de acuerdo nosotros Willy y vamos a poner la hora de la grabación para la semana que viene y que estemos todos de acuerdo vale gracias Willy gracias Valen gracias Iñaki gracias John pero sobre todo gracias a todas aquellas personas que hacen posible que el feedback el retorno sea tan agradable hasta la semana que viene aquí en la visita hasta la semana que viene adiós agur agur que no son imposibles que no son imposibles como niños sin miedo a la locura sin miedo a sonreír sin miedo sientes que la suerte está contigo jugando con los duendes abrigándote el camino y haciendo a cada paso y haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido mejor vivir sin miedo sin miedo sin miedo siempre y haciendo a cada paso lo mejor